Son las 9 de la mañana con un minuto 23 graditos y llegó el momento preferido del día. Uno de nuestros bloques favoritos aquí en la mañana de cada día. Miren quién está aquí, el invitado. Soy Chewy, es por Chewbacca. Admito que a mi Shih Tzu también le dice así mi hermana justamente. Mi amor, vi a su dueña y se quedó así ansioso. Soy Chewy, es un Shih Tzu, ¿verdad? Es un Shih Tzu de dos años, cumplió el 3 de enero dos añitos. Así que ya estamos hablando de un perrito adulto en edad, pero de talla pequeña. Quiero decir que, y no porque tengo esta raza, pero yo la considero una de las mejores razas del mundo. Ellos viven nomás, existen, son un peluchito. El verdadero perro faldero. Ellos están así, todo el día pueden estar, UPA pueden estar sin problema, siempre y cuando esté cerca de sus dueños. Ahora, porque sí son muy apegados, como todo perrito faldero, entonces realmente sí, es una raza, uno el tamaño, que ayuda muchísimo. Son muy sociables, acá él les saluda a todos, como si fuese que le conoce de toda la vida. Y aman a los niños. Totalmente, son súper sociables. Algunos son un poquito territorial. En el caso de Chewy, con otros perros no se lleva tan bien, pero con las personas sí, sin ningún inconveniente. No le hace drama a ninguno. Doctora, ¿y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tener perritos chicos? ¿Cuáles serían esas razas? ¿Caniche, por ejemplo? ¿Biegel? Todos los perros de talla pequeña son los aquellos que tengan menos de 10 kilos. ¿Salchicha también, para que la gente relacione? Todos. Todos los que tengan menos de 10 kilos, estamos hablando de un perro de talla pequeña. Hoy le traje por eso a Chewy, porque al ser Shih Tzu, encaja perfecto. Sí, talla pequeña, patitas cortas, la carita así muy chiquitita, porque se dan cuenta que él ha de llegar a los 5 kilos a lo sumo. Mi amor, y tiene 2 años ya. Y tiene ya adulto. Ya creció todo lo que tendría que haber crecido, entonces ya de ahí no se va a mover. ¿Y se enferman mucho los perritos chiquitos? Hay algunas enfermedades que tienen la predisposición de, o sea, para las razas pequeñas tienen mayor predisposición. Por ejemplo, empezando con la obesidad. ¿Sí? Al ser perrito pequeño, mucha gente dice, no necesita actividad física. Siempre le damos bocaditos, siempre le damos comida, pero no hace ningún tipo de actividad. Entonces la obesidad está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Es más rápido, más fácilmente pueden ponerse más obesos. Y aparte, ellos siempre quieren comer, como que vos estás comiendo y ellos te piden, y le querés invitar, le querés dar. Parate, o claro. Las peoritas pasan. Y entonces lo que es la obesidad es una, vamos a decirle, es una enfermedad muy, muy frecuente, lastimosamente en ellos. Entonces hay que prevenirla. Uno, con las razones acordes al tamaño. Es que son mucho más sensibles. Mi perrita, por ejemplo, vomita mucho. Y sí, porque se llenan y ahí ya empiezan las rejuicaciones, los vómitos, porque no tienen una capacidad. De tolerar, importante. Entonces, obviamente, pueden tener ese tipo de patologías. ¿Qué pasa con las frutas? ¿Se le puede dar? Mi perrita me pide mucho pera, por ejemplo. Se le puede dar, pero en porciones pequeñas. ¿Sí? No va a darle una pera entera. Por la fructosa y demás, porque tiene azúcar. Totalmente. Es darle, si es un perrito así chiquito, con 50 gramos le troceamos, está súper bien. O sea, más de eso, tampoco es recomendable para ellos ni para un perro de talla grande. Entonces, siempre hay que darle como una complementación, pero controlando la cantidad. Doctora, y con respecto a la piel, porque podemos ver que tiene un pelaje importante y a veces pensamos que tenemos que cortarle por el calor. Totalmente. Cuando hablamos de perritos de talla pequeña, usualmente son los que tienen así el pelaje como muy tiernito, losito, que le queremos hacer peinados. Bueno, está permitido siempre y cuando respetemos las características propias de la mascota. Es decir, como ven, él tiene un pelaje corto, pero sin ser pelado. Y aparte se mantiene bien lo que es los rasgos del shit. O sea, si se le pone gomitas, no se le estira. Todo eso hay que prestar atención, porque cuando la peluquería ya pasa a ser algo muy, vamos a decirle, fusivo, muy dramático, ya puede en ese sentido ellos resentir un poquitito. Ahora se está hablando mucho de esta moda coqueta, que siempre existió, siempre pusimos moñitos a nuestros perros y demás. Totalmente. Pero yo siento que les molesta mucho, porque él es nene, pero en mi caso yo tengo una shih tzu nena y cuando tiene los moñitos es como que está un poco incómoda. Sí, como que se quiere sacar. Un día máximo dura. Y bueno, ahí hay que siempre apelar a la comodidad de las mascotas. O sea, si no le gusta, le sacamos la fotita y le sacamos de vuelta al moñito. O sea, porque yo sé que le gusta verlas y todo peinadito, pero siempre hay que apelar a la comodidad de ellos. Y con respecto a tumores y demás, porque hay razas, por ejemplo, los boxers, suelen tener más enfermedades, más tumores. Totalmente. ¿Y con las razas pequeñas qué pasa? En el caso de ellos depende mucho del color de la piel. Todo lo que son los tumores siempre está relacionado a lo que es, hablando de tumores a nivel de la piel, es el color. Como ellos tienen un pelaje importante, tal vez no suelen tener de manera frecuente, pero igual siempre hay que controlar. Lo que hay que tener siempre en cuenta con ellos, al tener la patita corta, vemos que no mide 20 centímetros con suerte, mide su patita. Lo que sí pueden tener mucho son enfermedades de la patela, es decir, de la rodilla. Entonces, lo que son las luxaciones de rótula, las luxaciones de patita, de lo que es la rodilla, pueden tener. Entonces, si vemos que está caminando diferente, si está teniendo algún tipo de dificultad al levantarse o arrastra una patita, sí o sí hay que consultar con el traumatólogo en este caso para asegurarnos de que todo esté ok y que ya reciba el tratamiento correspondiente. Doctora, la vez pasada hablamos de la higiene de los perritos. Estos perritos chicos, ¿cada cuánto tienen que bañarse y demás? En el caso de él, que es un perrito que sí, yo sé, por ejemplo, que está mucho tiempo UPA con la dueña, está en la cama. Muchísimo tiempo UPA. Totalmente. También sale al patio, como que está en contacto, vamos a decirle, con el ambiente. Yo recomiendo una vez cada 10 días, cada una semana, para asegurarnos sobre todo de mantener la limpieza en la mascota y también evitar contagios a nosotros. Me encanta. Porque están en contacto directo. Vos sabés que algo muy particular que acá estoy viendo son las pestañas de los Shih Tzu. Sí. Son larguísimas. Una vez a Janita, mi perrita, le cortaron las pestañas y tardan muchísimo en crecer. Eso hay que dejar, ¿verdad? Es parte de su naturaleza. Totalmente. O sea, es como el bigote. La pestaña del Shih Tzu es muy, muy llamativa, como que se való para el costado. Parece que tiene así. Parece que están arqueadas. Sí, perfecta. Son sus pestañas y esa es porque ellos son unas razas orientales. Entonces, de hecho, que inclusive hay algunos que te hablan que tienen los ojitos como más estiraditos, ¿verdad? Porque es raza oriental. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar mucho. A eso me refiero con el tema de respetar la raza. Claro. No hacerle cosas que no van en relación a lo que es la raza. Bueno, ya pueden seguir a Soy Chibu en redes sociales. Está como Soy Chubi. Chubi se dice. De Chewbacca. Van a encontrarlo. Tiene 63 seguidores, así que ahí van a poder seguirlo en redes sociales. Dice, soy un Shih Tzu de dos añitos y ahí van a encontrar todas las fotos. Una pose característica de los Shih Tzu es cuando se acuestan con las patitas para atrás. Totalmente. Impresionante. La pose de pollito, le suele decir yo, porque abren la cadera y están ahí, panza al piso. Hermoso. Bueno, es un rasgo muy particular de los Shih Tzu. Así que gracias, doctora. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te encontramos? ¿En redes sociales? Sí, me pueden encontrar en el Instagram como arroba DRA Sofía López, doctora Sofía López, siempre para consultas a domicilio. Espectacular. Gracias, doctora Sofía. Y nos encontramos de vuelta el siguiente martes en nuestro bloque de mascotas. Y nos despedimos acá con Soy Chibu. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida.